Cuando les dije levante la cabeza, porque muchos agacharon la cabeza, andamos por la cabeza agachada, muchas veces por el celular, ¿verdad? Nos obliga a estar así. Eso influye mucho en el cerebro, influye mucho en la mente. Imagínense si yo ando así, ¿qué ustedes creen? ¿Cómo ando? ¿Cómo anda mi emoción? ¿Cómo anda mi mente? Aumentan los casos de depresión por el celular, porque la gente está caminando hacia abajo. Y encima lo que ve ahí son problemas, muertos, accidentes, ¿qué es? ¿Sí o no? Entonces siempre que se recuerden de usted mismo, que vuelva, o como digo una paciente mía en un taller que no hace poco, cada vez que me doy cuenta, ¿me doy cuenta de qué? Me doy cuenta de mí mismo, me doy cuenta de cómo estoy. Entonces eso es una clave, date cuenta de mí mismo. Cada uno de ese cuenta cómo está sentado ahora. Simplemente de ese cuenta, no se mueva, no se acomode. Dese cuenta de cómo está sentado. Y eso le va a indicar cómo está. ¿Ya se dan cuenta? Ahora camin, ahora jugase cómodo. Hablo de cuerpo. ¿Sí? ¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia? ¿Quién vio la diferencia? No nos cuesta nada. Entonces la clave es, ¿me doy cuenta de qué? De mi cuerpo, de mi respiración, de mi actitud, de mi cara, de mi mandíbula. Me doy cuenta de mí mismo.